SHINMASTERHUNTERS 17 y la c18 como striker claro chaval eso y cuando ganas en pose de victoria o el último que fuese pose victoria o algo así eso sí verdad que eso está chulo sí sí te lo compro total eso me sorprende lo bien llevado que me ha gustado eso del compañero striker tío de sí también va a ser content sin han y chaoz me hace gracia eso usaría el stun pero creo que el stun se lo voy a quitar me parece una apoyada habilidad que poco dura el chaval lo bueno es que ya no me limitan las habilidades que puedo usar lo bueno es que ya no me limitan las habilidades que puedo usar eso está bien voy a poder usar casi todas efectivamente ah no no puedo usar salto fíjate tú pues es verdad salto aún no puedo me imagino que a mi siguiente amorra podré usarla porque será el party líder o sea el líder de aquí o será el party son dos son dos hoyas también tiene alguien en party con él tú también tienes una vez tú también tienes una vez tú también tienes una vez no sé no sé y bueno ya que estamos aquí roll el que que hada que cual se crea un minión o una habilidad creo que es una habilidad cura ah no no es un minión eso tengo que investigarlo yo los minión se atacan o no atacan como que magic deck no te creas que haga mucha falta no te creas que haga mucha falta no te creas que haga mucha falta bueno que power 2 es esto tío tragically y creer seguir No sé. Joder, que poco duran. ¡Ah, bueno! Pues ahora para que a mi me hagan daño tela. Magitech Photocel, ¿qué pollas es eso, tío? ¡Ah, bueno! ¡Basura! No sé, yo he pasado. ¡Pantalones! ¡Basura! 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 ¡Commendation! Yo también la hago. Es como Ultras. Parecido. Los pudins serán resistentes al daño físico en teoría. Pero se supone que al mágico no. ¿De verdad que no? Sí, pero se te nivela Todo lo que debe Este juego es muy comunista Lo reparte todo O no, ahora te lo digo Espera un segundo, me ha picado la curiosidad Eso Pues sí, ha bajado Se sincroniza todo Te sale una S Cuidado que no te salga Te salga rana Tengo tres... Las tres habilidades que me han dicho que me equipe O esas nuevas Son todas de curación las que tengo, tío No me muero ni de coña, chaval Si mi vida es 912 Y tengo una que me recupera a 500 Pues... Me voy a morir por los cojones De hecho tengo tres Tengo una que me recupera en daño proporcional que haga Así que me puedo recuperar toda la vida de golpe Soy DPS No sé por qué me han dado tantas habilidades de curación Pero mira Yo también tengo Stump Pero ven Por eso Pues pollas Ahora que quiero Que ni me preocupo por mi vida, ¿sabes? Pues no, pues... Esto... No sé por qué podrá. Y a mí si tuviese salto se va a cagar Yo la hice pero no me fijé en lo que había que hacer Qué preocupación más grande Un boss Qué miedo Qué miedo me das Es que ni voy a esquivar los ataques Si me lanza algo no me lanza Pues vale Loot A ver Basura Paso Paso Sí Pero tienes que subirte aquí Hombre O sea Me da igual la curandera No me ha dejado que Y yo tampoco me muero Así que La comida por lo servido No sé Será moco Me da igual la curandera Qué miedo Me ha hecho mucho daño No me ha dejado No me ha dejado Todo el problema Todavía no me ha dejado Cosmo No me ha dejado Yo le estaba a morre y me iré Yo mañana vuelvo a trabajar ya Mate dos semanas Pues no sé si mañana trabajo Mira, es que creo que mañana encima coincide con que tengo libre Así que iré mañana a preguntar si tengo que ir a trabajar Y si no, me tengo que ir a los huevos Sí, a un minuto A pie No sé en plan de bajar e ir a comprar pibas Pero está... Nada A tres minutos No llega Bueno, da igual No tengo idea ¿Por qué sigue apareciendo los de luz, tío? Que alguien lo rechace o lo acepte o algo ¿Qué pasa, tío? Sí La forma y toda esta mierda, ¿no? Hostia, la que veo, somos dos dragones Aquí La umbra chalana Es dragón Si te fijas, el emblema de dragón es como el de Fly Sí, lo que tiene en la frente es lo mismo Que tiene sentido, ¿no? Al final Fly no deja de ser de Square Enix No, si quiere perder el video a la vez La escorpión ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me das! ¡Uy! ¡Qué miedo! Lo sé Lo sé ¿Tú? ¿Tú? Es una historia para decir a Eosius Si eres tú Tú y todos los que estamos aquí Claro Claro Pues ya se han indicado que alguien tiene bonus de experiencia por hacer esto Sí Tengo a la tía buena encima mía La Ash Black Rose La curandera Está encima mía No, no La otra, la otra Pero la tengo encima mía Literalmente mi cara está en su culo Alea, Macarena Un escorpióncito Lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos ganado Hombre, Antares Needle, no está mal, eso sí lo voy a pillar Grito Ah, ni para mí, pues le da que sí Me la queda yo, pues vale Por suerte, mi polla Me queda algo que no es para mí Vale Sí Bueno, hombre Me voy de juego Me voy primero a Ulda Y luego me voy Me voy a ir a una... Sí, te recomiendo que te vayas a una posada Y descanses dentro Porque cuando vas a retomar el juego Si descansas en una posada Tu personaje está bien descansado Que tiene más experiencia luego Eso no lo sabías, eh Sí, las de escamas están muy chulas Y las de dragón Las armaduras de dragón están que te cagas, chaval Las que son exclusivas de dragón Y las de Black Knight ni te cuento, chaval Las de Black Knight Para ti, no quieres ser Black Knight, tío Para ti es de Luz Black Knight es de defensa de la oscuridad Eres un puto caudillo del mal Bueno, ya está Si eres paladín serás como el del final 1 Escudo normal y espada larga De una mano larga A ver, te explico ¿Sabes el brote verde que tenemos en la cabeza? Eso luego evoluciona Y saldrá brote verde más una coronita pequeña Y luego Del brote verde más coronita pequeña Y saldrá luego la final que es una corona Que es de nivel máximo A ver, me voy a dar una habitación a descansar Ah, y dentro de las habitaciones ¡Gracias!